... Jornada apasionante de definiciones políticas, ya sabemos prácticamente todo lo que se quería saber en esta jornada. Y ahora la responsabilidad es la del ciudadano. Se trata de discutir entre nosotros a través del voto qué es lo que queremos. Una sociedad reaccionaria, de derecha, que impone el orden, la ley del mercado, etc. Ya los mercados respondieron, aunque nunca son confiables para nada, como alborozados frente a la idea de quiénes les van a pagar, quiénes van a favorecer que se lleven el dinero permanentemente. Es decir, todo aquello que le interesa a la derecha económica, impiadosa y genocida que tiene el mundo. Del otro lado están los que van a considerar un propósito más inclusivo, los que sueñan el mundo de otra forma, y eso ya lo tenemos claro. En consecuencia, cuando votemos, lo que también estamos diciendo no es sí a tal o cual candidato. Estamos diciéndole sí a un tipo de mundo que queremos, que anhelamos. Muchos de estos chicos, muchas de las familias del conurbano y de la verdad... ...que Ricardo Virgile muy bien decía hace un ratito el nombre de los aeronáuticos, entre Macri y Pichetto han hecho el Bolsonaro argentino. Tenemos el Bolsonaro argentino, que ha pasado en triunfo hace poco por aquí, y tenemos también lo que significa otra forma de sensibilidad, otro tipo de humanidad. Y hay un tercer sector representado por la baña. Seguramente será muy interesante apreciar todo esto. Pero yo quiero empezar nuestra tarea a través de lo que sucede con el mundo de las LELIC. ¿Por qué es que el país no funciona? ¿Por qué es que lo funden al país? Miren esto, porque es un número, tras otro, muy interesante. Entonces habrá preguntado, las LELIC vio que hoy están a 67 y pico, cerca de 68, han estado al 72, 73, 74, nunca han podido salir de esa coyuntura. Y lo que quiero compartir con ustedes, hoy que las LELIC están a 68, 67, 97, es la historia de los préstamos para las pymes y para las personas. Cuando usted mire estos números, va a entender el país, va a entender lo que son políticas públicas. No es que lo va a entender todo, pero sí algo muy importante a considerar, a tener en cuenta, porque ahora está nosotros, en los ciudadanos, qué tipo de mundo y de gobierno vamos a elegir. Mire esto de los únicos privilegiados. Las LELIC son una fuente de utilidades impresionante para las entidades financieras. El Banco Central paga más del 70% anual por esos papeles a 7 días, costo que se eleva a más del 100% con la capitalización de intereses. Bueno, esto es lo que sucede en torno a las LELIC, antes fueron las LEVAC. Siempre el préstamo para las pymes cuesta una barbaridad. El país no puede levantar. Tenía otros números, pero este cuadro también es sumamente interesante. Usted mira la línea amarilla y ve cómo en el 2014, 2010, por ejemplo, estaban 28. Esto era lo que costaban los préstamos. Puede leerlos al mismo tiempo. 2010, al principio, 28 y 23. Para las pymes, 23. Para los préstamos personales, 28. Así se avanzó todos esos años. Políticas públicas. Las pymes pagaban 25, 28 había subido en el 2011, 25, 2012, 29, 2013, 2014, 33. Es decir, se llega a algo muy alto a partir del 2015. En el 2015 se rompe la línea y empieza a subir de esa manera que usted ve, el golpe que pega para arriba y se va a 76,8% los préstamos personales y, bueno, 66, 78% se va a tener las LELIC, los préstamos para las pymes. Entonces, entre un país que le presta a las pymes, a las que dan trabajo, a 33, a 28, llegó a prestarla, a 23, a 25, la persona que quiere poner una pyme, tiene como pedir créditos, que no lo fundan. Cerraron 10.000 pymes con estas políticas de las tasas tan altas para defender la mentira del dólar. Para colocarlo el dólar en un lugar que en la fantasía de la gente le hace pensar que, bueno, ahora está quieto el dólar. ¿Quieto dónde? ¿Qué tipo de paz han ofrecido? Mire de nuevo esta placa. Mire cómo eran los préstamos personales, la línea acostada, la línea casi horizontal, es la de los préstamos hasta el 2015. La que pega esos saltos brutales, sobre todo para las pymes, pero también para los préstamos personales, es lo que ocurre a partir del 2015. Nos metieron en esa locura. Y entonces, el país es un poco lo que muy bien definía Claudio Martínez, productor, con solo Tobiasda, y ASDA, en la realización del excelente programa del pasado lunes. Esto lo van al cine, tendría que estar funcionando, y ahora se encuentran parados. Juntos, decidimos cambiar nuestro país en serio. Como pueden ver, se guardan las notas de pedido, y a esta altura del mes no tenemos más pedidos para trabajar. Y para eso, necesitábamos destruir a las pymes. Acá, en silencio, un mes a la mañana, sin producción. Por eso abrimos las importaciones, y subimos la tasa de interés. Estas máquinas tendrían que estar funcionando, y ahora se encuentran paradas. Así, en casi cuatro años, pudimos cerrar más de 10.000 pymes. Hoy es lunes, fábrica a oscura, y en silencio. Hoy, seguimos achicando el mercado interno, y eso significa desocupación para miles de argentinos. Empleados suspendidos, por falta de trabajo, a la espera de pedidos. Juntos, juntos, estamos cambiando el país en serio. Sigamos deshaciendo lo que hay que hacer. Vamos a hacer interrupciones, un par por lo menos. Van a hablar Urtubey y Massa, en este horario, por supuesto, queremos escuchar, aunque sea una parte de lo que están diciendo, Urtubey candidato a vicepresidente con la baña. ...cualquier tipo de ambición personal, porque lo que quiero es acompañar a nuestro pueblo en esta enorme gesta colectiva. Hay vida en la Argentina sin Macri, sin Cristina, y es mucho mejor. Amigas. Alberto Fernández acaba de tuitear, ya que estamos en un momento político, vamos a volver, por supuesto. Hace tiempo que una gran parte de nuestra sociedad espera que nos unamos para salir adelante. La construcción de una coalición electoral y de gobierno y un programa con bases y puntos acordados lo hará posible. El camino para ponernos de pie es entre todas y entre todos. Para ver si la Argentina puede terminar con lo que hoy día es una continuidad que nos duele muchísimo. Este título referido a Loma Negra, mire que venimos hablando de Loma Negra, que han dictado conciliaciones obligatorias, etc. La empresa no quiere saber de nada, quiere aprovechar esta coyuntura miserable que le toca vivir a los trabajadores argentinos para sacarse de encima algo que ellos dicen no es tan buen negocio. Podemos poner, ahí está el título, Loma Negra cierra su planta en Barker y deja un pueblo entero a la deriva. La localidad del partido de Benito Juárez, Barker, nació con la planta cementera hace más de 40 años. Más de 40 años. Y ahí van a quedar con las manos vacías. Martínez Sasmendi nos ha contado, como muchas veces, qué es lo que está pasando allí. Nos encontramos en la planta Barker de la empresa Loma Negra, esta empresa que quiere cerrar nuestra planta y destruir a nuestro pueblo. Nosotros vamos a estar resistiendo. Acaba de llegar una circular de aboma nacional que pone en quite de colaboración a todas las plantas Loma Negra del país y el 19 de junio un paro por 24 horas. Así que acá estamos resistiendo, estamos viniendo a trabajar a pesar de que la empresa nos considera despedidos. Y acá hay un pueblo rebelde, un pueblo que resiste y que va a luchar para defender los puestos de trabajo. Así que un gran saludo para vos, que desde el primer día nos venía haciendo el aguante. Vamos a ganar. El saludo para los muchachos de Loma Negra, a su lucha y a todo el pueblo. Hay una pueblada detrás de los trabajadores. Porque además se quedan absolutamente sin nada si efectivamente se les termina el trabajo. Porque no es tan solo el trabajador el que pierde su sustento. A la vuelta hay una tienda, un almacén, un kiosco. El pueblo se va quedando vacío de posibilidades. ¿Quién va a gastar si esos 300 trabajadores, más todos los que se mueven alrededor, que son 500 o 1000 más, paran sus actividades porque baja otra cortina, otra fábrica en la República Argentina? Y después está la represión. Ahora van a fortalecer Macri, Pichetto, un solo corazón, el Bolsonaro argentino. Mire esa delegada. Fue a apoyar a los muchachos de Craveri, que se han quedado sin trabajo, echaron a cientos. Es una cosa de locos. Le ponen esposas como si fuera una delincuente y se las llevan. Después un poco ese aspecto, parecía que se lo habían perdonado, pero no. Bueno, escúchela a Giselle Ledesma, que es la mujer que tuvo que afrontar una situación tan desagradable, tan triste, tan injusta, pero tan propia de la época como esta. Ahí le están poniendo las esposas a una trabajadora, que fue a apoyar a sus compañeros. ¿Qué puede haber hecho para merecer ese trato? Después, bueno, después se las llevan de esa manera. Vaya a saber qué pasó con el tema de las esposas. Pero esto era lo que le querían hacer. Y ella lo cuenta. Simplemente yo acompaño a los delegados y a los despedidos de Craveri, de forma solidaria, porque soy delegada de otro establecimiento. La policía vino previamente, de manera incriminatoria, a pedir los datos de todos. De manera espontánea empezaron los empujones. Fue muy incómodo ver cómo arrastraban a los compañeros. Empezó a los empujones con los antebrazos. Mis compañeros, que estaban presentes en la asamblea, fueron arrastrados. En el mismo instante pide un móvil femenino y me llevan. O sea, me llevan esposada. Todo simplemente porque ellos dicen que yo estaba estorbando el acceso. Esa imagen duele tremendamente. Así tratan a los trabajadores. Piense usted cuánto nos dice esa imagen. Por eso queríamos compartirla especialmente. Detrás queda una fábrica en silencio. Una más, como sucede con Loma Negra, con miles de establecimientos. Pymes, 10.000 pymes, decía el informe de Solotovíasda y Claudio Martínez, se cerraron en este tiempo. Es una barbaridad. Multiplique los trabajadores. 10, 15, 20, 50 a veces. Y así está la Argentina. Fundan el país porque además esas pymes no tienen cómo funcionar, como van a pedir préstamos al 70%. Sea el 73 o sea el 69, 68 como hoy. No hay manera. Tienen que recibir los préstamos al 35, al 30, al 25, si fuera posible. Hubo un momento que era el 23, cuando trataban de hacer despegar el país, allá por el 2003, 2004, en el 2010, estaban en 23. Compare con lo que es pedir un préstamo para una pyme a 70. Pero además esto marca la realidad de lo que sucede hoy día en la Argentina. Es oficial, las industrias operaron en el 40% de sus máquinas apagadas. Silencio de máquinas, silencio de fábricas. En la Argentina se trató del peor abril, desde la salida de la convertibilidad. Haga usted cuenta de los años que han transcurrido. Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es el tutum, 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 tutum. Si lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno, más que ninguno por la fuerza que tienen, dice, si se puede, si se puede, si se puede. Y son así, son eso. Parece que a uno lo tomaran por tonto permanentemente, porque hay que jugar con eso. Más allá de que el personaje no tenga demasiadas luces, sobre todo para ocupar el lugar que tiene en la sociedad. Ha sido ministro de Educación. Es un hombre trascendente en la política del PRO. Y en medio de todo este desastre viene a decirnos que el corazón le hace tutum, si se puede, si se puede, ¿se puede qué? Mire lo que pasó. Se puede pedir prestado permanentemente, se puede tomar deuda. Sí, se puede, se puede. El macrismo emitió deuda que deberá pagar el próximo gobierno. ¿Cómo no? Seguro que se puede. Al 7% en dólares, pero ¿cómo no? Seguro que se puede. Se trata de letras del Tesoro que vencen en enero del año próximo con la nueva administración. Mire cómo debuta el gobierno, el que viene. Debuta con 1.600, veámoslo otra vez el cartel. 1.673 millones de dólares en lete. Al 7% hay que pagar la deuda que contrajo el macrismo. ¿Cómo puede ser que los argentinos no podamos ponernos de acuerdo en que es bueno no estar endeudados para poder decidir nuestras cosas? Que es bueno que todos tengan trabajo. ¿Por qué se hace tan difícil? ¿Por qué es que tenemos estas dificultades? Por una cuestión de ideología. Es muy sencillo. No es que la Argentina tuvo mala suerte. No es que le pasó un tsunami por encima. Las desgracias que ocurrieron han sido muy frecuentes de toda la vida. Así que no es por eso. No le pasó a la sociedad argentina algo que explique, por otro lado, que no sea el de las políticas públicas lo que está padeciendo la gente. Eso lo hicieron posible. En el primer día de gobierno reiteraron lo que toda la vida hicieron en el propio gobierno de la ciudad. Deudas y en dólares. Eso sí, en dólares. Locos por endeudarse en dólares. Y transmitiéndole eso además a las provincias que también están endeudadas. En dólares. En la mayoría de los casos, 90, 95% de deuda en dólares. Y así como se puede vivir. Si ahora hay que pagar esa deuda. Hay que pagarla a quienes de todas las maneras vendrán a cobrarle a la Argentina. De la manera más impiadosa. Habrá que tener mucha personalidad. La tendría Macri. La tendría Pichetto. Para sentarse con el Fondo Monetario Internacional y decirle Ustedes nos prestaron plata a nosotros, no al país. Así que cuando podamos se la vamos a devolver nosotros. No va a suceder eso. Lo que va a padecer la Argentina es que le paguen como ellos quieren si se trata del gobierno de la derecha. Los otros van a ser seguramente más esquivos para asumir que la deuda se paga así como así. Si es una deuda absolutamente inmoral. De un lado y de otro. Inmoral el que pidió para que lo pague el que venga. Para sostener su gobierno. Inmoral Macri y toda su gente. Pero también inmoral el prestamista que está ahí parado como en la puerta del casino aguardando la desesperación de la gente para que le vayan a pedir dinero. Inmoral el Fondo Monetario Internacional pasando por encima hasta de sus propios postulados para darle plata a la Argentina a este gobierno. Antes del mes de octubre. ¿Qué le importa al Fondo Monetario Internacional la educación, terminar con el plan Conectar Igualdad? ¿Qué le importa el PAMI? ¿Qué le importa el servicio que se le da a los enfermos? ¿Qué le importa los hospitales argentinos? Absolutamente nada. Lo único que quiere ver y felicita inmediatamente es el éxito del déficit cero. El déficit cero se consigue partiendo de la hambre, partiendo de la privación de todos los derechos elementales que humanamente tienen las personas. Déficit cero que por otra parte es mentira. Déficit en las cuentas de aquí. Sí, nunca déficit por debajo de un altísimo porcentaje, cuando además hay que pagar esas deudas. Déficit con lo de adentro, nada más déficit cero. El déficit real, pavoroso. Hemos hablado en su momento con Axel Kicillof, pero aquí está con una periodista hablando también de la deuda. Más que es un tipo capaz de festejar que entramos al FMI y nos prestaron, tomamos la deuda más grande de la historia del FMI. Es algo para llorar. Le pasa a él porque tomó antes de llegar a ese punto. 100.000 millones vos me preguntabas cuál es la deuda. Dijo que si no tomaba ese préstamo íbamos al 2001, explotaba todo por el aire. Puedo tensar un poco con la figura presidencial. Es un caradura decir eso. Tenso un poco porque la verdad que vivir de prestado un gobierno que es el que más endeudó en la historia argentina. Nadie hizo esto con la deuda externa. Vivi, no lo hizo la dictadura, no lo hizo el menemismo, lo hizo Macri. Tomó récord de deuda. Es un desastre lo que hizo y lo sabe todo el mundo además. Bueno, ¿quién no podría entender esto? ¿Quién le pondría cara de no puede ser terrible? Nadie. Porque lo que está diciendo es absolutamente cierto. Es una verdad que cualquiera por negado que sea en su inteligencia tiene que entender. Miren lo que pasa con los jóvenes. Ya le hemos mostrado a ustedes lo que sucede con los jóvenes científicos argentinos. Empezaron a irse otra vez muchos investigadores jóvenes se están yendo. Contó Fernando Pitossi en una prestigiosa organización europea científica donde él está. Aportes que se concentran en el estudio del parque, Parkinson, un hombre muy pero muy importante. Y acaba de ser incorporado, se va a la Organización Europea de Biología Molecular. Y cuando le hicieron la nota dice, son muchos los investigadores que se están yendo. Más que ninguno por la fuerza que tienen dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen. Sí, estamos dispuestos a salir a la calle golpeándonos el corazón y diciendo, sí se puede. Pero quizás con un sentido completamente distinto. Siendo a lo que es la política fuerte de esta jornada, estamos esperando que hable Massa. Va a hablar en el transcurso de esta hora seguramente. Y si no, será en el programa de Gustavo Silvestre. Pichetto viene a conformar con Macri una dupla que sumando todo lo derechoso de Pichetto, todo lo de desprecio que tiene por el oscuro, por el provinciano, por el de afuera, por el pobre, los inmigrantes en general, mañana le vamos a hacer un recorrido. Ha dicho cosas atroces porque las piensa de verdad, de corazón. Tiene que ver profundamente con el neoliberalismo. Él se hizo fuerte. Empezó, muy joven, a ser trascendente en el mundo del peronismo junto a Menem. La monumental obra de transformación del país que ha llevado a cabo el presidente de la nación, Carlos Menem. Tenemos que defenderla y completarla. Coherentemente con eso, contaba hoy que la primera persona que llamó para contarle la gran noticia de que era candidato a vicepresidente fue a Menem. ...medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo fueron estas últimas horas? ¿Puedo hablar con gobernadores? He hablado con muchos amigos, con gobernadores de mi partido, con la gran mayoría. Me quedan algunos temas que por una cuestión de agenda no... He hablado también con Eduardo Duvalde, con Carlos Menem, con Carlos Menem. Pichetto es un hombre que está muy bien en el pro. A mí me parece que es coherente, es lo que ha querido toda la vida, es lo que fue siempre. Un hombre que pertenece a la derecha, aunque se haya tildado a sí mismo de peronista. Hay cosas que uno no consigue entender muchas veces de la política. Pero antes de esta designación, lo que van a ver no lo hizo Lautaro Maizlin hoy. Lo hizo hace ya varios días. Y se notaba que la gente, y a lo mejor Macri se lo advirtió también, que mucha gente estaba encantada con las cosas que dice Pichetto, todo su desprecio, todo lo que le tira al pobre, al inmigrante encima. Hay mucha gente a la que le gusta un personaje de ese tipo. Y ahí entonces, Pichetto acierta. Él se corresponde con la gente que vamos a ver ahora. Y esa gente se corresponde con Pichetto. Y juntos con Macri, conforman una parte del electorado, de la manera de pensar y de sentir de la Argentina. Cada vez me gusta un poco más. ¿Pichetto le gusta? Es el peronista racional más lógico. Sí, me parece un tipo interesante. Pichetto dijo... Espero que los cuatro extranjeros, los dos venezolanos que hemos recibido generosamente, los argentinos, el paraguayo y el turco, ya estén en departamento de inmigración listos para la salida del país. Estoy de acuerdo. La mala gente se tiene que ir. Hay que tratarlos con todo el rigor de la ley, me parece perfecto. Mauricio Macri hace unos años dijo... La Argentina es un colador. Porque entraban por todas las fronteras. Sí. Era verdad. Pienso que es cierto. Pienso que es cierto. El norte es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y si está... El gobierno anterior estuvo 12 años evitando que se ponga, que se radarice la zona. Hay que tener un poco de control en las fronteras. No puede ser piedra libre para todo el mundo. Viste, vienen todos, te ocupan todos los hospitales. El dato de los hospitales puros y los argentinos es altísimo en la atención de ciudadanos extranjeros. Hay verdaderos tours que se hacen en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. La prioridad la tiene siempre el argentino por sobre el inmigrante. El 30% de los que estudian medicina en la UBA son estudiantes extranjeros. Y no hay cupo para los argentinos. El 30% de las cárceles está llena de colombianos, peruanos, ciudadanos de países bálticos. Aparecen los lituanos, países balcanes. Esto significa una inmigración descontrolada. Y lo peor de los países vecinos vino para acá. A diferencia de lo que pasaba hace 100 años con la primera nación que venía, venía lo mejor de los países europeos. O sea, acá vino lo peor de los países vecinos. Hay que endurecer esta realidad para defender a las víctimas. Y lamentablemente también ha habido un proceso cultural en los últimos dos años, 12 años, donde la seguridad no podía reprimir. Las fuerzas de seguridad deben reprimir. No se puede reprimir en la Argentina. Está prohibida esa palabra. No es una mala palabra. Acá la palabra represión se ha convertido en una palabra estigmatizada. Hay que reprimir. La visión cultural de las izquierdas, donde la policía no puede pegar. Queremos gente que venga con la vocación de trabajar. Y tratar de protegernos frente a otros que vienen con otro tipo de intenciones. Y que realmente nos complican la existencia. Todos que le dan un enorme trabajo a la ministra Burry. Hay que reprimir el delito. No se le puede dar prioridad a las organizaciones sociales que cortan permanentemente el tráfico. A los inmigrantes ilegítimos. Concretamente no todos los bolivianos, no todos los paraguayos son malos. Pero los que han venido acá, había unos cuantos malos. Si fuera boxeo, que señor Cherkis Vialo estaría diciendo, una derecha acá, una derecha allá, una derecha más, más derecha, más, más. ¿Qué diría Perón a todo esto? Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario. Pero generalmente defiende un interés, no un ideal. Porque el que defiende el ideal no puede tener controversias con otro que defiende el mismo ideal. Es que la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Y hay horas distintas en la política. En 1955 fue la hora de los enanos. 1971 es la hora de los logreros. Entonces, naturalmente, son esos intereses los que han venido y siguen jugando. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó una apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Un perón, muy perón. Vamos a ver un tuit que puso recién Sergio Massa. Ya vimos el de Alberto Fernández. Este es de Sergio Massa. Mientras tenemos allí la vigencia de la palabra de Perón. Lo podemos poner aquí. Hace tiempo que una gran parte de nuestra sociedad espera que nos unamos para salir adelante. Bueno, lacónico tuit, pero esa fotografía vale mucho. Si le quitamos el zócalo, se va a ver el café que están tomando. Un café que nació en una nota de C5N que estaba realizando Iván Zagrosky. Podemos ver un pedacito de... Está la foto. Ahí está la foto con el café. ¿Se acuerdan dónde nació este café? Ah, podemos decir que fue en el programa Hagan Algo. ¿Lo tenemos el programa? Yo sé que tenemos mucho más puntos en común que disidencias. Tratemos de profundizar esos puntos en común. Así que venite y tomemos un café. Dale como hemos hecho siempre. Bueno, esta noche, como habrán visto, el festejo de Arsioni es largo. Pero, sí, armó... Tiene una catarata de festejos que se van sucediendo. Vinieron los petroleros, vinieron los compañeros de comercio. Mañana, seguramente, al mediodía, estemos por Buenos Aires. Y, bueno, ojalá que podamos tomar un café. Y ojalá que podamos construir entre todos, con los que nos faltan también y que creen que Argentina necesita una alternativa. Entre todos, una etapa que... Había sido Alberto el que le había dicho antes, vení, te vení de una vez para Buenos Aires y nos tomamos un café y arreglamos todo esto. Hablando de Alberto Fernández, él estuvo con José Mujica. Esto se ha sabido, pero no se ha visto un poco de la charla que mantuvieron con el periodista, gran amigo, Leandro Grille, de Caras y Caretas de Uruguay, de por medio. Lula padece una persecución injusta, seguramente por la inconducta de algunas personas de Brasil. Pero que no es Lula el corrupto. Lula es un enorme líder del continente, por el que nosotros debemos seguir pidiendo por su libertad. Pepe. Sí, Lula es un fuera de serie en la historia política brasileña y latinoamericana. Es un caso... No pueden perdonar que un obrero con los dedos rotos, que viene muy de abajo, muy de abajo, haya sido el presidente de más apoyo que tuvo. No se lo pueden perdonar. Porque las clases sociales... A veces se dejan engatusar por el oro. Y quiero decir... Algunos lo definen a Lula como muy radical. Si algún defecto tiene Lula es brutalmente conciliador. Nunca pudo dejar su condición de dirigente sindical que tiene que vivir negociando. Y Brasil, por el lado partido, necesita un temperamento componedor de la familia brasileña. Ojalá que viva, porque es un capital de futuro todavía de Brasil, a pesar de estar viejo. Pero está rebrotado. Si es que se casó, viva Lula. Viva la esperanza. Bueno, el encuentro, por supuesto, fue mucho más amplio. Alberto Fernández lo tenemos bastante más seguido en pantalla. Y queríamos ver lo que el gran Pepe tenía para decir del gran Lula. Hoy hemos estado todo el día pendientes. Los rumores iban y venían con relación a que lo iban a liberar. No tuvimos esa noticia que nos iba a alegrar muchísimo. Pero sí una muy aliviadora. Está preso desde ayer Francisco Javier Pintos. El hombre que asesinó a Rafael Nahuel. El mapuche de 21 años que estaba peleando por sus tierras en sus tierras. Invadidas por la gente de Patricia Bullrich, por albatros. Que fueron a los tiros contra quienes no tenían nada. Ningún arma de fuego. Como ya saben, ustedes mintieron Patricia Bullrich de una manera desenfrenada. El gobierno en general, hasta Michetti, se sumó. Arrancaban los árboles de cuajo con las armas que tenían. Disparaban sobre los indefensos integrantes del grupo albatros. Todas las vainas que se encontraron eran del grupo albatros. Se pudo comprobar por parte de una justicia que honra a la justicia. Viva la justicia de General Roca. La que nos ha dado este alivio. Abrió la ventana y sacó todo este aire fétido que se respira en términos de justicia. Particularmente en la justicia federal. Le reprocharon duramente al gobierno el comportamiento que había tenido. Patricia Bullrich. Que trataron de meterse en el expediente. Que mintieron todo lo que podían mentir. Es un escándalo tan grande, tan grave. Que solamente en la Argentina de hoy, Patricia Bullrich puede durar un minuto después de ese fallo. En tanto, ministra, que mintió, que engañó, que protegió asesinos. Que corroboró que su gente había matado a un pobre muchacho. A un indefenso muchacho de 21 años. Y sin embargo quería protegerlos de cualquier manera. Bueno, es aliviador para la familia de Rafael, para la comunidad mapuche y para todos nosotros que se haga justicia. La columna sigue mañana, si Dios quiere, amigos, pero el diario sigue ahora.